Bienvenidos camaradas, este es un aviso corto para informarles que ya está disponible el paquete de saqueo. El paquete de saqueo, también conocido como el paquete de Sea of Tips, ya está disponible. Este paquete tiene una gran cantidad de ropa que les podrá interesar a todos ustedes. Tiene con dos armas cuerpo a cuerpo, dos armas de fuego y un vehículo. Las dos armas cuerpo a cuerpo son una espada y una pala. Las armas de fuego son un trabuco que es básicamente un escopeta con la peor precisión que existe y el rifle de catalejo. El segundo rifle, calibre 50, más ligero del juego. Y el vehículo es el Megalodon, básicamente un Megamax. ¿Cuál es tu objeto favorito de este paquete? Les doy camaradas, buena suerte.